¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Hola, soy José Viñuela Estuve un poquito perdido en estos días porque bueno, tuve una lesión en el pie y bueno, tuve que ir al sanatorio y demás, agradezco a la gente del sanatorio Francholi que también me ha atendido aquí en Resistencia pido disculpas también a la gente de distintos lugares de la ciudad de Resistencia que pedía que vaya porque fueron desalojados y demás, me fue imposible, apenas podía caminar en realidad tengo que hacer reposo por unos días pero bueno, algunas pequeñas reflexiones sobre cosas que están pasando en la República Argentina el dólar bajó, ya te lo dije el dólar va a estar en los próximos meses siempre a mi criterio contenido va a fluctuar allí en el precio que está, un poquito más bajo no va a haber disparadas como las que ya se han dado porque los negocios ya se hicieron ahora el negocio es convencernos a todos de que lo peor ya pasó para que en el 2019 Macri sea reelecto y vayan por todo con la reforma laboral que si ustedes buscan porque siempre les digo no se trata de lo que yo digo sino de que busquen información ya hay algunos artículos no lo tengo acá a mano pero si ustedes buscan van a ver que hay un informe sobre no me acuerdo, el diario La Nación creo, habla de lo bueno que sería una nueva ley laboral para garantizar el trabajo en la República Argentina y toma como ejemplo los Estados Unidos cuando en realidad en la Argentina el ejemplo que se tomó siempre es el de los países europeos sobre todo el régimen italiano que es el más parecido al que tenemos en la República Argentina bueno repasamos algunas cositas te repito para mí y siempre es lo que yo pienso el otro día se enojó conmigo o el otro día ahora, ayer Milley Javier Milley por un video que hice y lo subí a YouTube alguien le avisó y lo leyó bueno, tuvimos un cruce ahí por Twitter pero nada importante yo no soy economista siempre lo digo yo soy periodista soy un trabajador soy una persona que vivió muchas situaciones en la Argentina y que viví mucho tiempo fuera del país y que te puedo contar cuáles son las realidades te puedo contrastar realidades y sabiendo lo que pasa en la Argentina te puedo explicar porque ya hicimos lo mismo varias veces cuál es la ruedita cómo vamos vamos girando en esta bolita para saber lo que va a pasar repito lo que se viene ahora es una cierta estabilidad después te van a decir ya lo peor ya pasó valió la pena tu esfuerzo mira lo que hicimos pa 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 juntos lo logramos todo el coaching de Durán Barba puesto al servicio de la gente que no piensa y entonces la gente que no piensa que cree que realmente lo peor ya pasó va a votar a Macri y después se va a venir una reforma laboral tremenda que nos va a poner en una situación muy parecida a la que se vive en Estados Unidos en Estados Unidos bueno averigüen ustedes ya se los conté pero si quieren sacarse todas las dudas sobre la legislación y el trabajo en Estados Unidos los que tienen Netflix o lo pueden buscar en YouTube también hay un documental que se llama ¿Qué invadimos ahora? de Michael Moore les recomiendo miren eso y ahí van a tener la realidad contada por un norteamericano bueno ahora repasemos porque acá parece que son todos chorros los que se fueron pero estos son la madre Teresa de Calcuta el Papa Francisco y San Francisco así todos juntos y la verdad amigos que acá no hay ninguno que se diferencie mucho del otro lo que están haciendo es vergonzoso yo no les puedo contar toda la causa de Correo Argentino pero es la obligación de ustedes entrar a internet e informarse porque ¿qué hizo la vicepresidente? la vicepresidente Gabriela Michetti con un decreto dijo que no se investiga más la causa de Correo Argentino muchísima guita toda la plata que se llevan es nuestra no es del Estado o sea a ver es del Estado que somos nosotros te lo explico mejor porque hay todavía esa concepción groseramente errónea de que el Estado es algo al que cualquiera puede ir y sacarle cosas antes había una frase muy famosa decía juicio al Estado juicio ganado porque claro nadie se ocupaba a defender nada la plata es nuestra la de nuestros impuestos es la plata que se llevan estos tipos bueno la vicepresidenta Gabriela Michetti tuvo que tomar ella la decisión porque iba a quedar muy feo que el propio presidente Mauricio Macri sancione un decreto diciendo que no se investigue más la causa en la que está investigado él y el papá por el afano que hicieron con el Correo Argentino pero cambio la cámara y vamos un poquito acá esto bueno la deuda fue se cancela la investigación por decreto busquen ahí está en todos lados estuvo en casi todos lados esta información un decreto presidencial publicado este martes en el boletín oficial determinó el rechazo al recurso jerárquico presentado mirá te acordás de los 70 mil millones de pesos esa condonación es muchísima plata flaco es muchísima plata hermano no hay escuelas no hay no hay insumos en los hospitales los hospitales se caen a pedazos no hay jardines de infantes no hay vacunas no hay nada y le perdonan 70 mil millones de pesos y no solo eso no quieren que sigan investigando no quieren que sigan investigando y hablando de justicia mirá vamos a vamos a ir a la cuestión de la justicia acá te tengo que decir algo reflexionamos también porque yo es lo que estoy haciendo leo investigo pienso y reflexiono con ustedes la justicia saca pecho contra los funcionarios cuando ya no son poderosos te diste cuenta lo que están haciendo con los K ahora cuando estaban los K aparentemente manejaban la justicia Mauricio Macri habló de una justicia independiente durante toda la campaña y ahora que Macri está en el gobierno Macri maneja la justicia presten atención a las cosas que pasan y se van a dar cuenta de que yo no estoy exagerando a ver fue realmente una pieza fundamental para que Macri sea presidente de la nación el apoyo que recibió de parte de los Moyano busquen ustedes los videos las reuniones multitudinarias con Hugo Moyano apoyando a Mauricio Macri una cuestión realmente ilógica ahora que se terminó la asociación que se terminó el negocio entre ambos que hay una una situación de tensión muy fuerte la justicia cae sobre los Moyano es casualidad no no existen las casualidades eso es decisión política la política por sobre la justicia no existe la justicia independiente en la República Argentina tenganlo claro bueno busquen la información ustedes pero yo les repaso un poquitito mira acá el juez habló un juez que rechazó detener a Pablo Moyano soy imparcial no me voy a dejar influenciar se va a apelar esto ya está ya está decidido pero hubo una versión que después desapareció y estaba en el mismo diario Clarín hasta hace un tiempo decía que el juez habría recibido aprietes que habría recibido aprietes pero busquen ustedes la información ahora digo más allá de esto que les quede claro lo grave es la falta de independencia en los poderes en la Argentina sobre todo el poder judicial esa falta de independencia es patética y el otro tema breve del que quería hablar con ustedes está relacionado con la baja del dólar cuando el dólar subió hay que decir algo que también es cierto no subieron muchas cosas pero hay otras que sí han subido entre las que subieron está la nafta las tarifas del gas bueno no vamos a redundar sobre eso la Argentina se convirtió ahora y por un tiempito en un país barato en un país barato por eso no conviene comprar afuera y le conviene inclusive a la gente venir a la Argentina de turismo o hacer compras qué es lo que pasó históricamente en la Argentina cuando se produce un proceso de devaluación brusco brutal tremendo como el de ahora que sumergió en la pobreza a un montón de gente después comienza el proceso de aumento de las tarifas en pesos que ya se está dando en la comida todo va a aumentar en pesos aumentó el transporte público va a seguir subiendo y después el dólar comienza a bajar comienza a bajar comienza a bajar y resulta que todo lo que había aumentado porque había subido el dólar no baja porque el dólar bajó y otra vez volvemos a sostener a cierto nivel de empresariado argentino rico en dólares porque otra vez las cosas van a costar más allá de la devaluación van a costar en la Argentina muy caro en dólares porque aunque hayan devaluado como se devaluó hay algunas cosas todavía que en la Argentina son iguales o más caras que en algunos países de Europa los vehículos la comida chequen ustedes porque ya saben que he hecho este trabajo muchas veces y en este momento hay gente que me estaba enviando algunas fotos de España por ejemplo pero repito lo que puede llegar a pasar acá es lo que siempre pasó es que en unos meses el dólar se estabilice las cosas sigan subiendo y por ende si tenés cosas caras en pesos pero con un dólar que baja es un gran negocio para quienes venden en pesos después poder comprar dólares bueno siempre el pato de la boda somos nosotros soy José Viñuela hago ciberperiodismo hago lo que quiero digo lo que pienso estoy aquí como un ciudadano más contándoles mi opinión en relación a las cosas que pasan en la República Argentina no tenemos justicia dirigentes corruptos gremialismo corrupto socio de los políticos de turno la situación es realmente muy pero muy complicada les mando un abrazo a todos hasta chau